Voy desesperada, sigo como loca buscándote Esto es un hechizo al corazón Ando buscando un remedio de amor Santo, no tráeme la calma Que estoy entrando en desesperación Una solución Parece amarle al corazón Al chamán yo le pedí un remedio para mí Porque no dejo de soñar contigo Y es un castigo estar sin ti Al chamán yo le pedí un remedio para mí Porque no dejo de soñar contigo Y es un castigo estar sin ti Palo santo para orientar todo el llanto Un cuarzo para desencanto Ya me he olvidado de ti Palo santo para orientar todo el llanto Un cuarzo para desencanto Ya me he olvidado de ti Llega el canto Muy desesperada Sigo como loca buscándote Esto es un hechizo al corazón Ando buscando un remedio de amor